Oferta de casa en 20 en zona oeste de dos plantas, en inmediaciones de Cala Cala, entre dos avenidas principales, cerca a diversos comercios, a surtidor y supermercados, sobre la avenida Gabriel René Moreno, esquina América. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con ropero empotrado, dos dormitorios, cocina con cajonería alta y baja, living comedor, cuatro baños compartidos, uno de ellos con jacuzzi, garaje para tres vehículos, jardín, cuarto de máquinas y de planchado. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 260 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.